¡Viva Corrón! ¡Baila en mi mambo! Este es... ¡Algredito Linares y su Mambo Gonzalo! ¡Mambo! ¡Viva Corrón! ¡Viva Corrón! ¡Viva Corrón! ¡Arriba! ¡De nada más bajada! ¡Viva Corrón! ¡Va a nada! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Con mi mambo! ¡A atrás! ¡A los ojos para pasar! ¡Viva Corrón! ¡Mambo! ¡Viva Corrón! ¡Básico! ¡Una la mano! ¡Y! ¡Básico! ¡Y vuelve otra vez! ¡Susique 1! ¡Aquí me diga, Linares! ¡Pásico! ¡Puesado! ¡Mimado de la voz!